No le veo la gracia. Oigan. Él es Ben Grimm, señores. El primer hombre de Brooklyn en ir al espacio exterior. Así que muestren más respeto. Dame solo trago y me largo. Muy bien. Que sea doble. Que sea triple. Ponlo en mi cuenta también. Muy bien, Alicia. Gracias. No hay problema. No te preocupes, Ben. Si hay un dios, sé que él me odia. Ella. Y no conoce el odio. Si me vieras, no opinarías igual. Pues déjame verte. ¿Quieres? No. No hay cuidado. Pero... Qué triste. Sabes, verse diferente no es tan malo en realidad. Créeme, esto en verdad es pésimo. No si lo quieres cambiar. Bueno, Ernie, ya me voy. Te llevo. Adiós, Benny. Soy Alicia, por cierto. Te abro la puerta. Gracias. Reed. Tiene todo lo que quería. Y todo lo que quería... lo tomó de mí. Ahora es tiempo... de recuperarlo. No. Pero antes debo deshacerme de su... guardaespaldas. ¿Estás solo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me preocupas? Yo te preocupo. Oh, qué tierno. A ver. Te voy a invitar algo. Creo que necesitas compañía.